¡Gradale, compañeros! Estamos en Kingdom Hearts 3. Tenemos que ir a... ¿Perdona, qué? Esto no lo hice ya. Espera un momento. Pantalla de título. Se perdería el proceso no guardado. Creo que es que no se me va a guardar la... Espera, descargar. Es aquí, ¿no? 22-34, no sé. Vamos a... Perdón, es que se ve que ya... Se ve que no se me ha guardado. No sé. En fin. Los tres héroes de la llave de espada. ¿A quién se le ocurre? Hashtag Sora, hashtag Donald, hashtag Goofy, hashtag héroes de la llave de espada, hashtag Vigiro 6. Bueno, ha tardado poco en cargar, ¿vale? A ver, ¿ahora? Tenemos que ir hacia los cubos oscuros. No, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No guardes la partida. No me digas. Esto ya lo hice, ¿no? Espérate, voy a comprobarlo en el vídeo. Un momento. A ver, vídeos. Sora, tenemos que detener los cubos oscuros. Sí. Pues... Pues, 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 pues. Ah, no, pero en el este, cuando decía... Decía la misma frase, pero no tenía en el traje puesto. Vamos a darle. Yo que sé, si tengo que repetirlo, pues no veréis el vídeo de ayer. O no veréis este. Y ya está. Pero, mmm... Súper raro, LOL. No se me ha guardado la partida. No sé. Bueno, bien. A ver qué tal. A ver qué ocurre. ¡Carga! Me he hecho caso. Es feo. Hay que pedirlo bien. A ver, venga. No, estaba ya en el núcleo ahí. Vale, es eso. Es que ya tienen el núcleo. Vale, vale. Es que tenemos que volver a hacerlo. Volver a hacerlo. Ok, ok, ok. Venga, va. No lo digas. No lo digas. No lo digas, no lo digas. ¡Anda! Mira quién está por aquí. ¿Veis la llave espada que tiene? Es la que le dejó Riku en el mundo de la oscuridad. Está súper enfadado, Riku, eh. No es el corazón que ellos necesitan. Ellos necesitan un corazón de oscuridad. De pura oscuridad. ¡Veis la llave espada! ¡Veis la llave espada! ¡That es por lo que yo asegurezaba que nuestra creación te pelezó. ¡Ahora el datos contiene un corazón completo. ¡A corazón que se crezó de conflitos! ¡Ese no puede ser real! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡No lo tengo que ver para que se vuelva real! ¡Veis la llave espada! Vamos ver. Primero, necesitamos un vaso. Están trayendo el primer Vimax, ¿no? Tiene toda la pinta que el tema de las réplicas se va a volver súper confuso. Súper, súper confuso. Obviamente es negro. Porque es malo. ¿Sabes? Obviamente es negro. ¡Uh! El puño. No se preocupen. Este puño ha perdido su corazón. No se levanta. ¡No es un puño! Vimax, es como mi familia. Por favor, déjame de vuelta a mi amigo. Sí, ¿eh? Me prometí que me pondría esto de vuelta donde lo encontré. ¡Oh! Ya lo tenéis. Lo sabía. Os lo dije. ¿Tiene cuatro? Tiene cuatro huecos. Debería tener solo dos, ¿no? Pero hay una pieza que faltan. Sora, eres la persona que va a cumplir este corazón. Sí, ¿verdad? No puedes tener un corazón sin tristeza. Sin perdón. ¿Sabes? Vas a destruir el amigo de la hermosa. En el frente de él. ¡Espera! Bueno, pues ya está. El día salvado, ¿no? No es el mismo. Quiere decir, es otro, ¿no? Es tan sencillo como eso. No es la misma persona. Bamax significa todo para mí. Pero ese chip no es quien él es. Yo ya he hecho este error de una vez. Tadashi no quiere haber un Bamax que le da a la gente. ¿Sora? Tendrá que ser detrás. Tendrá que ser detrás. Ayuda a Gogo y los otros. Puedes dejar a este hombre a nosotros. Gracias. Venga, va. Yo me encargo de matarlo. Está muy, muy sassy él. El rico oscuro está muy, muy sassy. Bamax va a matar a Bamax. Vamos a perseguir a Bamax por el aire junto con Bamax, ¿verdad? Es que... Perdón. Se supone que tiene todo su código lleno de combos de ataque, pero este también, ¿no? A ver. Vente al Bamax oscuro. ¿Puedo disparar? A ver. ¡Lol! ¡Me cura! ¿Me cura Bamax? Vale, hay que golpearlos. Y cuando los golpeas los puedes devolver. Ok. Vale, vale. Te comprendo, te comprendo, te comprendo, te comprendo. Eso es como en el... Ah, ¿puedo disparar también? Vale, ¿puedo hacer blanco fijo? No. Siete. Un momento, ¿dónde está? No lo veo. Joder, qué puto mareo. Esto es como en el... Como en la batalla final de... Contra Semnas. Es exactamente igual. Uh, contra estos no puedo devolver esos, ¿eh? No puedo devolver esos. Esos no podemos devolverlos. Ok, pues hay que... Hay que huir. Me encanta que pueda curar. Puedo hacer un curaerosol. Me voy a lanzar aerosoles que me curan. Magnífico. Uh. Dios, qué mareo. Dios, qué mareo. Dios, qué mareo. Yo no saco, eh. No quito el... El dedo del... De esto. Vamos. ¿Para qué? Uh, fuck. Espérate un momento. Podemos, podemos, podemos. Es fácil, es fácil. El problema no es ese. El problema es que no para de... De moverse por todos lados y no le doy. Es decir, podemos, pero tampoco quiero tardar una eternidad. Que es lo que... Es lo que me está haciendo hacer. Dios mío. Vale, curaerosol. Ahí está, me cura entero. No sé si... No sé si hay un tiempo límite o una cantidad de veces que lo puedo hacer, pero... Por ahora se me ha quitado. Fuck. Por ahora se me ha quitado el... A ver, un momento. Ahí está. Ahí está. Nike. La verdad es que le he quitado más directamente disparándole en vez de devolviéndole los cubitos. Pero bueno. Joder, qué manía, eh. No he conseguido darle. Mira, ya tengo el cura de dos sol de nuevo. ¿Qué tal? Hola, bro. Le dice, bye, Max. ¿Qué es eso? No entiendo qué ha ocurrido. Vente el bein más oscuro. ¡Oh! Ahora ya no tenemos que perseguir. Ahora ya es aquí. Shit. Vale, al menos parece ser que no tenemos que... Oye, 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 oye. Cura, cura, cura. Ahí está, perfecto. Tengo que... Quiero golpearle. Uy, no puedo golpearle. No puedo golpearle, eh. Uf, no puedo, no puedo, no puedo. No me deja golpearle. Vale, pues tengo que huir y que Sora se encargue con los... Vale. ¿Dónde está? Puñetazo aéreo. Venga. Dale. ¿Lol? Te queda nada de vida. Venga, hombre. Vale, cura, erosol. Ahí está. Sí, esta estuvo bastante cerca, la verdad. Ha estado a punto de matar Bellagompe. Joder, con la mierda esa te lo escupito. Vale, a ver. Menos mal que persigue el cosa este. Ahí. No está, que no lo veo. Es que se transporta, macho. Qué asco de tío. No. Que encima me persiguen también los mierdas esos. Vale. Ah, guay. Le salen alas también. ¿Dónde está? Ahí está. Vale, que huir. No. Vale, podemos pegarle, podemos pegarle, podemos pegarle. Pintazo aéreo. Está usted muerto, señor. Ahí está. ¿Se lo dije o no se lo dije, señor? Yo le dije que estaba usted muerto, señor. Y efectivamente, usted estaba muerto, señor. ¿Qué pasa? ¿Y ya está? ¿Ya nos lo hemos cargado? Bueno, está destrozaico, pero no creo que sea la última, ¿verdad? Siempre tiene que tener más de una fase. Es obligatorio. Hola. Hola. Perdón, me he cargado a tu colega. ¿Y qué tal si se lo quitas? Pero... ¿Estás seguro? Sí, hombre. No necesitas ir tan lejos. Quizás podemos encontrar otro camino. No. Está lleno de maldad, ¿no? Es la razón de hacer. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Los cubos se dan. No puedes dejar este cuerpo como cuerpo de repuesto para tu Paymax Pregunto ¿Qué tal si simplemente logra programas? No sé Y ahora está el otro Paymax delante Vaya dolor de cabeza Cada uno la abraza por un lado ¿Crees que podría llevarme uno? Está guay en verdad Solo uno Venga Ahora tiene dos Paymax ¿Los dos del mismo color o le va a poner uno de color rojo y otro de color azul? Venga, vamos a verlo ¿Vosotros qué creéis? Le dan sus apuestas O... O a lo mejor ninguna de las dos Oye que... Eso puede haber ocurrido Eso puede ocurrir ¡Oh! Transformaciones Maestro Nanobot Me han dado una llave equilibrada con fuerza y magia Ok Nanorama ¿Era? Nanorama No sé Ha estado bien Ha estado corto Pero quizás tenía que haber terminado ayer Y no tenía la confusión esta de que se me han pedido la esa A ver Has desbloqueado un nuevo circuito Cazaluz Ahora con tus amigos de la ciudad para ponerte a prueba Uh, podríamos hacerlo Explora el mundo Vamos a hacer eso Ahora que nos ha sobrado tiempo Nos ha sobrado tiempo Es una forma de hablar Ahora que nos ha sobrado tiempo Podemos mirar a ver qué quiere Moguri Y hacer eso ahora A ver Comprar, ¿no? Orfebrería Hasta... Muy bien Y de paso probamos también La nueva llave espada ¿Qué os parece? Vamos a ver cómo funciona Nos lo vamos a poner Escudo incorpóreo Lol Caza incorpóreos Vale Nos lo vamos a poner Primero mejorada Nanorama ¿Podemos mejorarla? No, no podemos mejorarla Pues no la vamos a poner mejorada A ver, está bien equilibrada 7, 6 está bien 7, 6 está bien Sin más Pero... A ver ¿Dónde está la llave? Está la de la... 7, 6 Es 8 ¿La normal mía? ¿Cuánto tiene? Esta Normalmente tiene 8, 8 Ah, pues entonces nada Pasamos de la... Pasamos de la nieve cristalina A menos que la nieve cristalina Sea la que... Un momento Uy, no puedo atacar aquí No puedo atacar aquí Fuck Vale, entonces vamos a mirar a ver Es que parece ser que solo puedo salir al mundo Cuando están los colegas diciendo cosas, ¿no? Observaría Fotomisiones Vale Cometas en forma de carpa Y lucero vespertino Lucero vespertino Lucero vespertino Vale Vamos a ver contigo Contigo ¿Vas a la ciudad? Visitar de día Sí Vale Nos deja ir de día o de noche Chachi A lo mejor es que ocurren cosas diferentes No sé Quiero decir Lo de la... Esta con forma de carpa Es... Es de día Es obligatorio que sea de día Supongo que serán los cosas esos Que tenían como ventiladores Que yo supongo Que son aerogeneradores flotantes Supongo Es lo único que se me ocurre La ciudad Hola Baymax A ver No, esta no Esta no Esta Ejei No parece que tenga ningún de estos raros Pero el mundo sí, lo que sea Vamos a cambiar esta Políticas no Aquí está Esta Y... No Nanoarma 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 Eso es Nanoarma Ok Vamos a poner una cadena oscura también Que tenemos un huequito No, porque parece que todos los combos son más o menos iguales Excepto hasta las transformaciones ¿No? Ok Vale, pues tenemos que hacer una foto al pescaíllo ¿Eso pueden ser las luceros? A ver un momento Para Ahí No parece que pueda transportarme Tenemos que buscar unos De esto en forma de carpa Y unos luceros No sé qué Eh, ahí Van a ser eso Van a ser eso Sé que es subir a algún edificio, ¿verdad? Vale, vamos allá Vamos al edificio de allí Yo creo que son eso Los de en forma de carpa Quiero decir No he visto una carpa Hace Hace ya tiempo Pero creo que son las Los pescados estos que son de color rojo Que tienen como una boca muy grande Puede ser Que se ponen en Japón Así volando A ver Sí, yo creo que es eso Simplemente está un poco más modernillo Mira, este está más cerca Ahí está Vamos a hacerle una foto A ese de ahí Eh, fotomisión Tienda Moguri Ok, me falta un lucero Lucero algo No será eso, ¿no? No parece Un lucero Lucero, lucero, lucero Puedo mirar el comífono A ver si es a lo mejor un enemigo Que eso puede ser De vez en cuando nos dicen enemigos Sin corazón Gran soldado Troll de metal Palo saltarina No parece El lado oscuro Está en la L Lanzalagarto Está en la L No Incorpora eso a lo mejor No Rescientes No Otros No Pues Tiene que ser Podemos buscarlo Lo que pasa es que no tenemos Minimapa ni nada Vamos a A un Ues Espera un momento Que he visto por aquí cosas ¿Qué es esto? ¡Uh, cofre! Por favor, que sea un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Joder El robot Bueno, da igual Está bien Es que tiene que haber Como es una ciudad aún jodidamente grande Seguro que tiene que haber un montón de cosas Y de hecho allí creo que hay un cofre Ah, no Comida Es comida, es comida Vale, pues vamos a ir Al este Vamos a ir al ¿Cómo se llama? Al garaje de nuevo ¿Vale? Vemos en el En el resto del garaje Que es lo que me hace falta Es el límite de mi ciudad Vale, entonces el garaje está por el otro lado Es complicado moverse por la ciudad Porque no tengo ningún tipo de guía Es todo exactamente igual Los edificios son grandes en general Y es difícil visualizar todo por donde vas Quiero decir, sin minimada Yo me imagino que caminando por la ciudad Pues tú sabes Vale, esa es mi calle ¿Sabes? Por ahí voy al colegio O ese tipo de cosas Quiero decir, como ciudad es fácilmente entendible Porque tienes un montón de referencias visuales Pero cuando estás jugando por aquí Lo ves todo súper enorme Venga va Quiero decir Yo soy de los que no se conocen su ciudad Después de tantos años viviendo en ella Así que No me sorprendería Perderme en cualquiera de estas Viviendo aquí No, no parece que haya ningún cobre Decía que era el límite de su ciudad ¿Sabes? Pero la ciudad continuaba Así que Es un poco raro Voy a hacer un pause Y no puedo Vale, mira Este es el punto de guardado de antes Vale, pues aquí puedo Selección de área A ver si veo algún Ah, puedo ir en cualquier tiempo Sí, hay uno para cada Para cada hora Ok Hay uno para cada hora del día Ok Vamos a ir directamente al este Porque es lo bueno que podemos hacer Transportarnos entre Entre punto de guardado Eso me encanta Lo único Que nos tenemos que comer las pantallas de carga Pero bueno, es lo que hay Son pocas A ver, cuando son en la misma ciudad Son cortitas ¿Vale? Orfebrería Fotovisiones Tenemos que buscar un lucero vespertino Vamos a buscarlo en Google ¿Vale? Porque no tengo ni idea de qué es un lucero vespertino A ver Lucero vespertino Me suena a algo tipo una luz de la calle Lucero vespertino Lucero vespertino Es el ocaso El alba, perdón Planeta Venus Cuando es visible Vale, vale, vale Es una morning star Ok Es una morning Sí, bueno, es esta de por la mañana Ok, pues tenemos que ir al modo noche ¿Vas a la ciudad? Sí Quiero visitar la ciudad De noche No sé si hay ciclo De día y noche La verdad No tengo ni idea de si hay ciclo De día y noche Pero debería estar por aquí, ¿no? Es básicamente la luz Que se refleja en Venus Y viene hacia nosotros Como una bolica Eso es un lucero vespertino La luz de Venus Reflejándose en el En la noche Supongo que es que será como muy grande No sé A ver A ver si lo veo Por algún lado ¿Tendríamos que subir a algún edificio? Vale, vamos a subir a... Ese edificio me gusta Ese me gusta Ese me gusta Por cierto, no veo Ah, pues no puedo ir Ese que me gustaba Justamente no podemos ir Vale No veo sin corazón Me acabo de dar cuenta No veo ningún sin corazón ¿Qué es? Como ya hemos acabado con el otro Ya no... Te compraste un móvil nuevo Como ya hemos acabado con el otro Ya no aparecen Es decir, tendría sentido Pero así no es como nunca ha ocurrido Así que... Ah, míralo Así que aquí están Vamos a ver cómo funciona el arma esta El maestro de los nanobots Ahí está Maestro nanobot LOL The fuck Supongo que hay un portafortuno por aquí Un portafortuna Es la mierda esa de Mickey No hagas eso No quería hacer eso Vale Es difícil moverte Sin engancharte En cualquier sitio Te lo prometo ¡Eh! Te he visto Amuleto lunar Vale Pues tendríamos que subir un poco más Quizá No veo el lucero vespertino ¿Eso de allí? ¡Eh! ¡Lucero vespertino! Es la única luz que hay Fuera de la luna Ok Pues ya estaría Podemos irnos Vamos a bajar Yeah ¿Dónde está el punto de guardado? Ahí está el punto de guardado Mira eso ¡Qué guay! Pues ya estaría Vamos a volver al garaje ¿Vale? Para así encontrar un... Para así ver Qué es lo que necesitamos De otro mundo Y simplemente vamos a ese mundo Directamente Antes de continuar Aunque seguro que nos encontramos Con problemas Antes de continuar Seguro que en cuanto salga del mundo Hay un... Hay una cinemática ¿Verdad? Me voy a... Me conozco yo como funciona el juego Así que... A ver qué tal Tú Por febrería Vale Nos queda Port Royal Ok La cascada Pues muy bien Vamos a ver si podemos ¿Qué? Vamos a hacer la ciudad más tarde Esto me dirán de las misiones ¿No? En esto está bien Porque aquí Ellos se quedan luchando ¿Cazaluz? Ahora no Podemos hablar con los dos Maymax ¿Puedes probar el nuevo Corse Hero ¿Mmm? ¿Ahora no? Vale ¿Puedo hablar con Baymax? Baymax 1 Le pondrán nombre Antes que llegue ayuda Ok Mola porque Este es el nuevo Porque no sabe como nos llamamos Y este es el viejo Porque sabe como nos llamamos Nos ha llamado Sora Directamente A ver Sí Literalmente Este está vacío Ahora mismo está vacío Ok Vale pues ¿Y los mapas? ¿Ocurrirá algo? ¿O no ocurrirá algo? ¿Ocurrirá algo? Vamos a ir a Port Royal Si no Seguramente haya algo ahora Ni que sea Chipichop Nos digan Oye vete a no sé dónde O lo sabía Ahí está Sí ¿Te has dado cuenta no? ¿Usted sabe en mi bolito o no? Vaya por Dios Nos hemos perdido contacto con el rey y Riku Están todos en su propio En el realm de la oscuridad Oh no Eso si son malas noticias ¿Puedo contestar? ¿Por qué? No es como si no No podemos usar Tiene una venta No es que no Ya Ya Nos cerramos Después de la asouca Ansem Y Nicodamente Nos podemos No 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 Te No 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 Es verdad, su espada es la del reino de la oscuridad La consiguió en el reino de la oscuridad No sé si lo recordáis En 0.2 El rey consiguió su llave espada allí Se supone que la espada de Sora La que tiene por defecto Digamos, la que ya consiguió La consiguió en el reino de la luz Se supone que es la del reino de la luz Para cerrar la puerta del reino de la luz No sé Venga, va No voy a poder ir a por Royal, ¿verdad? Eso es lo que estaba pensando Mientras la cinemática Es que me lo imaginaba Sabía que iba a haber una cinemática Porque es que conozco este juego muy bien, ¿vale? Conozco esta saga muy bien ¡Hostia! ¡No me jodas! Pues sé que puerta tenemos que ir Sé a que puerta tenemos que ir Hombre, ¿era donde querías ir? ¡Oh, mierda! Por eso Aqua no tenía su llave Y tenía que pegar con las piernas Estaba aquí Está guapa Dice Esa es la llave de Heracus No sé si veis la E Sabía que iba a ser por esa puerta Esa es la puerta que cruzamos en el primer juego Bueno, no es exactamente esa Es diferente Es diferente La puerta no era así ¿Será la Door to Darkness? No ustedes ¿Por qué? El Realm of Darkness No es seguro para ti Ah, pero sí por ti ¡Presistible! ¡Oh, mierda! ¡Sí! No puedes hacer un plato sin nosotros ¡Precisamente no vas a ir tú solo para eso! ¡Precisamente no vas a ir tú solo para eso! Si algo se pasa con el resto de nosotros ¡Tú dos necesitas seguir! ¡Suaua! ¡Para eso! Nosotros entendemos Pero no queremos que tú ir a algún lugar peligroso de tu propio Gracias, chicos Pero estaré bien Me aseguro que Riku y el rey están seguros Confíjame Quiere demostrar que puede hacerlo ¿No? Incluso sin conseguir el poder de nuevo Pero... ¿Te prometas que me hagan eso? ¿Te portarás bien? ¿Te portarás bien? ¿Qué? Promete no es que te portarás bien ¿Vale? ¡Qué jolón! ¿What? ¿Pero sabéis cuándo nos vamos a portar bien? Se está quedando ya un poco viejo que empiece así siempre ¿No? ¡Oh! ¿Pues me habían atrapado a mí? ¡Riku! Vale, esto es lo que yo recuerdo Delante de la cineática ¡Micky! ¡Muy bien! ¡Gracias a mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué jolón! ¡Muy bien! Alguien ha salido de ahí Y ha atrapado a Mickey Que es que tiene que ser un cambio Sé quien eres Sé quien eres ¿Es que es ella? Mickey Tú estás demasiado tarde Aqua ¿Qué pasó? Me abandonaste, eso es lo que Me dejaste en esta prisión de la luz Por más de una década Sabiendo lo que me haría ¿Qué haces conmigo? Lo siento, es todo mi culpa Sí, lo es He llegado a la isla después de un final de caminamiento Esperé siempre por la ayuda de llegar Pero nadie nunca vino Ahora hemos venido Ahora hemos venido Vas a negarlo, ¿no? ¿Tenemos que volver a echar contra ella? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Yo puedo, yo puedo. Pero ¿contra ella o contra el cosa ese? ¡Ah, volvemos a usar la p... Hostia, tiene electro plus plus. ¡Los comandos se ponen a como yo los tenis! ¿Lol? ¡Piro oscuro! A ver. Solo tengo electro y cura plus plus. ¿Lol? De fuck. No tiene que recuperar área, Riku. Me cago en Dios, eh. ¡Wow! Vale, ahora estoy usando el poder de la oscuridad también, según parece. ¿Puedo pegarle a ella? Es que me está tocando un poco los pelotes, ¿sabes? A ver, un momento, que esto está muy oscuro, ¿vale? Lo veo todo muy negro. Vale, electro. Ahí está. ¿Sora? What the shit? What? ¿Un comando que se llama Sora? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de dar a Sora. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de ocurrir? Está todo reventado. Vale, es un comando en el que dices Sora. Y Sora viene. No sé. What? Es un comando de reacción en el que llamas a Sora, dices el nombre de Sora y él aparece por la puerta de la luz. Pues ok, colegas. Cero problema tengo. ¿Qué tal? Dice ahora, ¿qué pollas haces aquí? What? Dice, ¿pero qué mierdas haces tú aquí? Esto es el combo de Dream Drop Distance. Pulsar Triángulo para Sora. En fin. ¿Qué tal, Mickey? ¿Qué tal, Mickey? ¿Qué tal, Mickey? Hola, guapa, ¿te gusta el pimiento? ¿Cómo? ¿Sora? Tengo un poco de ayuda. Cuidado por el rey. Tengo esto. ¿Lol? ¿Voy a usar la de Heracus? Ok. No, no la voy a usar. Muy bien. Se está transformando. ¡Hostia! Vale, un momento. No está. No está. No está. Vale, es esa. Ha dicho, ¿compartirías conmigo? What? ¿Compartirías conmigo qué? No lo he escuchado bien. Dice, ¿will you share it? Vale, ¿dónde está? Es tu lilla, ¿eh? Vale. Oh, vale, necesito la otra. Necesito esta. ¡Fuck! Ahí, me he tomado dos sin querer. Vale, segunda forma. ¡Fuck! Venga. Vale, vamos a cambiar. Timón. ¡Uno! ¡No, no, 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 no! Estas son los ataques que hacía la Aqua del Reino de la Oscuridad. Con la que te enfrentas junto con Aqua. Vale, ahí está. No tengo Tino. Estoy sin PM. ¡Fuck! Está transformada todo el rato, ¿eh? No podrás contra el poder de los piratas. ¡Uh! Está fuera del mapa, ¿eh? Estaba fuera del mapa. Ah, ahí está. ¡Fuck! No está. ¿Forma furiosa? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Fuck, boy! ¡Forma furiosa se llama! ¡Venga, boys! ¡Venga, boys! No está. Arriesgador. Arriesgador. Vale, parece que con arriesgador te quitas un poco de vida. Hasta que ya... Hasta que ya no puedes más, ¿no? Para poder seguir transformado. Al puto límite. Venga, con el full power. ¿Dónde está? ¡Fuck! Yo te espero, te espero, te espero. ¡Fuck! Siempre me hace la misma. Venga, va. ¡Muerte, tío! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, va! Si le pillo justo en el contraataque, está usted muerta, señora. ¡Ah! ¡Tomar por el culo! ¡Me cago en tu putísima madre, Acqua! ¿Ya? ¿Estás tranquilizado? ¡Oh, Dios mío! ¡Ibah! Se ha tranquilizado. ¡Hostia, que se cae, 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 ¡que se cae, que se cae, que se cae! ¡Sora, que se cae, coño! ¡Que se cae! Bueno, pues nada A tomar por culo otra vez Venga, ya está Voy a tener que buscarla de nuevo La encontramos y se cae Me cago en todo Es que... Ve a por ella, ¿no? Claramente puedes hablar bajo el agua Así que no creo que te vayas a ahogar Si es eso lo que estás pensando ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien, no? Bien Ahora devuelve su espada Y dice Bueno, ya hasta nos vamos para otro lado, ¿no? Nos vamos a otro sitio, ¿no? Dice Sí, venga, vale Y ya estamos en la playica aquí Tomando el sol Hasta que ella despierte Estoy segurísimo de ello, por favor Acqua Acqua Van Tara Le ha estado muy fuerte Eso ahora Y dice ahora Y dice ahora Ringle Creo que le ha estado demasiado fuerte Acqua Acqua Oh Es tú Gracias por Dios Estás awake Mickey ¿Estás en el mundo de la luz? ¿Estás en el mundo de la luz? ¿Estás en el mundo de la luz? Bienvenidos a la luz Sí Está a punto de morir Me he salvado por culpa de la O sea, por Por la antiforma Que lo sepan Me he salvado por la antiforma Fuera puta broma ¿Qué hacen estos aquí? Yo que sé Me cae bien Están en el panquillo Seguro Ok, hombre Mira Real talk Backstabing a esos chicos Sería estúpido ¿Seguro? Si se descubran Somos el tostado de la mañana Quiero decir ¿Qué está en mí? ¿La perdonación? ¿Eh? ¿Por qué? Hostia, era verdad Lo de traicionarlo Me encanta el dúo cómico este Yo soy de uso Soy chiquón Somos amigos No puedo decir Puedo recordar el número de veces que yo y yo estuvimos muy bien en una mano menos que una mano Yo incluso no conocía en la antigua vida. Bien, bien, pero escúchate. ¡No hay manera! Es verdad, la toda la cosa era su idea. ¿Ah? No hay manera de pensar. Él también quiere atender, pero él es uno de los elegidos, así que sus manos están abiertos. ¿Uno de los elegidos para qué lado? Así que mi necesidad de actuar en mi lado debería ir a raro. Como dijiste, somos muy bien de amigos. No hay nadie que te sospeche. Hmm. Así que no estoy haciendo ninguna lucha. Correcto. Y más importante, no hay desvanecimiento. Hmm. ¡Ja! ¡Sí, chico! ¡Signame! Pero en el... ¿Un elegido de los de quién? ¿Los nuestros? ¿Es Axel? ¿O es de los otros? ¡No sé! ¡Estoy confuso, vale! ¡Es difícil este juego, coño! ¿Por qué los ponéis tan difícil y no Mura? Me cago en Dios, ¿eh? ¡Ah! El plan B. ¡Meterlo en un mundo de datos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Igual que la otra vez! ¡Oh! ¡Hejajaja! ¡Oh! ¡El buen lugar! ¡Demix! ¿Es tú estás? ¡Hola! ¡Hey, Zexian! ¡Largo tiempo! ¡Ah! ¡Hajaja! ¡Hejajaja! ¡Le, le trae con un regalito! ¡Le ha creado un cuerpo para ellos! Sí, me reuní con los nobos. Pero como... No puedo crecer la sensación de que he hablado muy dulce, ¿sabes? Nos tenemos que tener un chat. Uuuh, de vuelta, ¿qué? Oh, desculpe, desculpe. Estoy en cuenta de mí. En realidad estoy aquí, en una misión de secreto. Obviamente, estoy muy fuera de todo el radar. Y soy solo el tipo, para manejar una entrega especial. Espera, ¿qué? ¡Oh, mierda! Y Enzo era su favorito, creo recordar, que era como el niño de... Era su ojito derecho. No hay dobladores para estos, creo, ¿eh? Ellos me dijeron que has ido mal. Que nos abandonaste. Yo era solo un niño. Pero debería haber conocido mejor. Estoy realmente, profundamente desculpado. Creo que lo que importa es que reconocen el error. No es verdad. Tengo paz, Enzo. Yo era quien era consumido por la odio. Quien te falló en mis obligaciones como tu mentor. Me desculpe. Me... Entonces... ¿Estamos geniales de seguir con las cosas aquí? ¡Un hombre que no es un hombre! Uno era todo lo que podía manejar por el tiempo... Pero hey, pensaba que ustedes sabían que... ¿Para quién será? ¿Para Rosa o para... Osea, para Roxas o para Ventus? ¡Un cúbano! ¡Ufff! ¡Ha habido tantas cinemáticas que tengo que volver a cargar el juego! ¡Ese es el nivel! En fin... ¡Que me cago en Dios! ¡Venga! ¡Venga, por Dios! ¡Se está poniendo súper interesante! ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Aqua? Si quieres... ...puedes llevarte a la torre de Máster Yen Sid... ...para restar con Riku y el rey... ¡Gracias! Otra vez volvieron a verse raras las caras... ...las caras... ...no esperándome... ...prometí de despertarlo... ...dije que estaría de vuelta... ...pero no estoy aún cerca... ...deberíamos poder despertarle, ¿no? Tengo la mitad de su corazón... No, la mitad no... ...creo que todo entero, ¿no? Puede ser... Este es el mundo original de... ...de ellos tres, ¿no? Está un pelín de estrozaico, pero... Lo de poner la mano en el pecho y... ...y pensar en sus colegas es algo recurrente... ...ya en la saga, ¿vale? Por si no lo sabíais... Me está desbloqueando el mundo entero, ¿no? ... ¡Lol de f**k! ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Puede? ¿Qué? ¿Puede? ¿Qué? ¿Qué? Estaré desbloqueando el mundo entero, eso es lo que yo decía... Creo que sé cuál es la justificación a esto Pero no voy a decir nada Porque no habéis jugado al Unchained Y quiero saber si se puede entender todo Sin jugar al Unchained Quiero saber si se puede entender Mola, está súper limpio El sitio este, ¿sabes? No ha pasado una día de escoba en 5 años O 10 años, no me acuerdo cuánto ha pasado 10 años, ¿no? Y está todo de puta madre ¡Hostia, que podemos movernos por aquí! ¿Pero sabéis cuándo va a ocurrir eso? En el próximo capítulo, que llevamos ya una puta hora ¡Hostia, puta, cómo mola! Nada, uy, perdón Vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado ¡Chao! ¡Chao!